¿Ya está listo el desayuno, cariño? Sí, ahora mismo te lo sirvo. Estaba pensando que me gustaría que fuéramos a cenar y al cine este fin de semana. ¿De verdad? ¡Me encanta la idea! Sí, estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario de casados y me gustaría que saliéramos a celebrar. Claro que sí, solo espero que no te toque trabajar ese día, porque si lo haces llegarás más tarde. No lo creo, tengo entendido que ahora llegará un chico nuevo a la oficina. Qué bueno, así no te cargarán mucho el trabajo solo a ti. Sí, porque últimamente me ha tocado muy pesado, me toca trabajar el doble. Lo sé, cariño, pero lo bueno que ya tendrás ayuda. Hola, Andrés. Te presento a Wilber. Él será quien te ayude de ahora en adelante. Mucho gusto, Andrés. Bienvenido, Wilber. Y espero que te sientas cómodo en estas oficinas. Muchas gracias. Vamos, te mostraré qué es lo que tienes que hacer. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? La verdad, apenas voy a cumplir un año de estar en estas oficinas. Ah, no es mucho. ¿Y dónde trabajabas antes? En otras oficinas, pero al casarme me mudé a esta ciudad y me trasladaron para aquí. Ah, ¿estás casado? Sí, y muy feliz. ¿Y tú tienes esposa? No, aún no encuentro mi media naranja. Espero tener suerte en esta ciudad. Tal vez sí. ¿Y recién te mudaste? Sí, hace unas semanas llegué aquí. Y llené la aplicación para este trabajo y mírame aquí estoy. Tuve mucha suerte. La verdad, sí. Rápido te dieron el empleo. Sí, espero que seamos buenos amigos, ya que no conozco a nadie en esta ciudad. Claro que sí. ¿Pero tú no tienes familia aquí? No, la única que vivía en esta ciudad era mi abuela, pero ella murió hace unos meses. Lo siento mucho. Está bien. Ya estoy superando su pérdida. Pero dime, ¿dónde estás viviendo si no tienes familia? Por el momento me estoy quedando en la casa que era de mi abuela. Está un poco afuera de la ciudad, por eso no me gusta mucho. Sí, te entiendo. Yo no me acostumbraría a vivir en las afueras. Hola. Me preguntaba si Wilber estaba ocupado en este momento. La verdad, no. Ya estoy terminando lo que estaba haciendo. Entonces, ¿puedes ayudarme con unos documentos que hay que revisar? Claro, sí, Andrés. No te necesita para algo más. Claro que no. Por ahora ya terminamos. Entonces, vamos, Wilber. ¿Y qué te parece el empleo? La verdad, me gusta mucho. Y mis compañeros de trabajo que me han tocado. Todos ustedes son muy amables. La verdad, aquí todos nos llevamos muy bien y tratamos de ayudarnos el uno al otro. Eso es muy bueno. Porque ahora en día existe mucho egoísmo entre compañeros de trabajo. Sí, pero ese no es el caso de nosotros. Lo sé. Por cierto, Andrés me dijo que está casado. ¿Eso es verdad? Sí. Él es muy feliz al lado de su esposa. Qué bueno. ¿Y tú estás casada? Sí, desde hace varios años. ¿Y tú tienes familia o esposa? No, yo estoy solo, pero creo que en esta ciudad encontraré a la persona ideal. Te deseo suerte con eso. ¿Qué tal fue tu día ahora? Muy bien. Ahora que tengo ayuda, ya puedo salir un poco más temprano. Eso es lo que yo me he dado cuenta. ¿Y qué tal el chico nuevo? Él se está acostumbrando a su nuevo trabajo muy rápido. Y es un chico muy amable. Se nota que se lleva muy bien. La verdad, nos hemos hecho buenos amigos desde que llegó a la oficina. ¿Y él vive con su familia o tiene esposa? Él está solo. Aún no se ha casado. Ah, entonces es un soltero más en la oficina. Espero que no te ande presentando a ninguna chica. Claro que no. No estés celosa. Ya sabes que yo solo tengo ojos para ti. Eso espero, Andrés. Y no olvides que mañana es nuestra salida al cine. Claro que no lo olvidaré. Llegaré justo a tiempo. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Llegaste muy temprano. Sí, quise aprovechar la mañana para adelantar el trabajo. Eso es muy bueno, ya que ahora me iré un poco temprano. ¿De verdad? ¿Pasó algo? No, solo que tengo una cita con mi esposa esta noche, para celebrar nuestro aniversario. Ah, felicidades. Tal vez algún día pueda conocer a tu esposa. Claro que sí. Cuando pueda, te la presentaré. Buenos días. Parece que madrugaron ahora. Sí, decidimos adelantar un poco el trabajo. Ah, esa es buena noticia. Yo iré a revisar unos documentos. Los veo luego. Sí, claro. Creo que hay que seguir trabajando. Hola, Andrés. ¿Te alegra verme? Noemí, qué sorpresa. Vine porque olvidaste tu celular. De verdad, no me di cuenta. Gracias por traerlo. Bueno, ya me tengo que ir. Hola. ¿Y esta hermosa dama quién es? Ah, ella es mi esposa Noemí. Lo siento, amigo. No sabía que era tu esposa. Todo está bien. Tú solo admiraste su belleza. Mucho gusto, señorita. Gracias. Y mucho gusto. Yo mejor los dejo. Creo que tienen mucho trabajo. Está bien. Gracias por el celular. Y me encantó verte. Lo mismo digo, cariño. Trata de no llegar tan tarde. Claro. Y sé que esta noche te verás más hermosa de lo que eres. Te amo, cariño. Hasta luego. ¿Se te concedió conocer a mi esposa? Sí, tienes una esposa muy especial. La verdad, sí. Es la mujer más hermosa y especial que he conocido. No veo mi vida sin ella. Me imagino que la amas demasiado. Sí, y ella a mí. Me di cuenta que vino tu esposa, Andrés. Sí, lástima que se fue muy rápido. Ella es un poco tímida y casi no le gusta venir a la oficina. Ya sabes que siempre ha sido así, pero es la chica más especial que la vida puso en mi camino. Se nota que estás muy enamorado. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Seguro van a celebrar su aniversario. Se ven muy felices y no puedo negar que Noemí es la chica más hermosa que he visto en mi vida. Buenos días. Creo que alguien madrugó por aquí. ¿Cómo estás, Wilbur? Creo que el que llegó un poco tarde eres tú. Lo sé. Me quedé dormido. Y como vivo un poco lejos, se me hace más difícil llegar rápido a la ciudad. Sí, tienes razón. Me gustaría buscar un lugar donde vivir aquí cerca. ¿De verdad te gustaría vivir en la ciudad? Sí, me encantaría encontrar algo aquí cerca. ¿Y por qué no rentas una casa? Me preguntaba si tú puedes ayudarme. ¿En qué quieres que te ayude? Si sabes de algún apartamento que esté a la renta donde tú vives. Ah, sí. Ya que lo mencionas, creo que hay uno que está disponible. Si tú quieres, te doy la información y te pones en contacto con la oficina que los renta. Eso estaría muy bien. Eres el mejor amigo. Muchas gracias. Claro que sí. En lo que yo pueda ayudarte, lo haré. ¿Quién estará tocando la puerta tan tarde? No lo sé. Iré a averiguar. Wilbur, ¿qué haces aquí a esta hora? Me estoy mudando. ¿Recuerdas que te comenté que me darían la llave del apartamento ahora? Es verdad, lo olvidé. ¿Pero por qué no me dijiste que te ibas a mudar? Así yo podía ir a ayudarte. No quería molestarte. Pero dime, ¿ya comiste? Si quieres, pasa y cenas algo con nosotros. ¿De verdad? No quiero molestar a tu esposa. Claro que no molestas. Pasa. Muchas gracias. Buenas noches, Noemí. Buenas noches. ¿Quieres algo de cenar? Claro que sí. Yo encantado. Entonces toma asiento. Ahora mismo te serviré. Gracias. Me ha comentado Andrés que se han hecho muy buenos amigos. Así es. Tienes a un buen hombre como esposo. En eso estoy de acuerdo. Y cuéntenme, ¿piensan tener hijos más adelante? La verdad sí. Me encantaría. Ese es nuestro plan para más adelante. Estaría muy bien. Felicidades por su matrimonio. Se ve que se llevan muy bien. Sí. Gracias, Wilbur. ¿Y te gustó la comida? Está riquísima. Gracias por la invitación. Creo que ya es tarde y me tengo que ir. Al menos ya no tienes que viajar desde lejos. Sí. Seremos vecinos a partir de ahora. Así que me verás seguido. Lo sé. Que pasen buenas noches. Y nos vemos mañana. Claro. Hasta mañana. Buenas noches. ¿De verdad vivirá aquí cerca? Sí. Prefirió mudarse cerca de la oficina. Él es un poco extraño, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué lo dices? Porque no tiene familia ni a nadie aquí. Y aún así prefiere quedarse en esta ciudad. Él dice que le gusta estar aquí. Tú y él se han hecho buenos amigos, ¿verdad? Sí. Con el tiempo te caerá muy bien. Ya lo verás. No confíes tan rápido, Andrés. No conoces nada de su pasado. No pasa nada, cariño. Él es un buen chico. Mejor vamos a descansar. No pasa nada, cariño. No déjame. Voy a avisarle a Noemí. Pero si le dices, seguro te dirá que no. Ya sabes que ella te cuida mucho. No lo creo. Le diré que solo serán unas horas que llegaré más tarde. Está bien. No contestó. Seguro está ocupada. Entonces vamos ahora mismo. Así llegas más temprano a casa. Sí, vamos. Solo guardaré unos documentos. Andrés me llamó. ¿Será que pasó algo? No contesta. Iré a la oficina para asegurarme que todo esté bien. ¿A dónde van tres con Wilbur? ¿Por qué vinieron a esta casa? ¿Será que Andrés me es infiel y está viendo a alguien más? Esta casa está muy bonita. Lo sé. Lástima que está un poco lejos de la ciudad. Sí, pero vamos por las cosas. No, Andrés. No hay ningunas cosas que llevar. ¿Qué estás haciendo, Wilbur? Se ve que eres un buen amigo, pero no puedo permitir que Noemí siga contigo. ¿Qué? ¿Te gusta mi esposa? Simplemente me enamoré de ella. ¿Qué estás haciendo, Wilbur? No cometas una locura, Wilbur. Confía en ti. Creí que eras mi amigo. Si no hubiera conocido a tu esposa, seríamos buenos amigos. Lo siento. Te prometo que cuidaré muy bien de Noemí. No cometas una locura, Wilbur.